A tan solo unas horas del estreno de la película Barbie, ya viene causando sensación entre sus miles de seguidores, que esperan disfrutar de la cine. El live action protagonizado por Margot Robin y Ryan Gosling, llegan a su estreno con las expectativas muy altas, ya que la popular muñeca de Mattel ha formado parte de muchas generaciones. Pese a ello, la asociación decidió clasificarlo como contenido inapropiado para menores de 13 años. En la cinta, conoceremos cómo la icónica muñeca pasará desde Barbie Land hasta el mundo real. La fecha de estreno es este 20 de julio a nivel nacional. Cabe mencionar, esta misma fecha se estrena la también esperada película Oppenheimer, dirigida por el flamante cineasta Christopher Nolan. Sin duda, ambos fenómenos ya son los más atractivos en las carteleras. ¿Quién romperá la taquilla? Ya lo veremos en los próximos días. El poderío industrial y la innovación científica de los Estados Unidos se conectan aquí. Un laboratorio secreto. Mantengan a todos ahí hasta que termine.